Toscana es una región que vayas donde vayas la identificarás a primera vista. Es famosa por sus paisajes con cipreses bordeando carreteras sin asfaltar. Casas de romanticismo arquitectónico con terrenos que las rodean y que suben por colinas de olivos y limoneros. Pueblos medievales que estampan el paso del tiempo en tus ojos. Ciudades con historia y arte bajo tus pies. En el cine se la ha retratado un millón de veces y todo el mundo la reconoce aún sin haber estado en ella. Nosotros nos quedamos en un pueblito cerca de Siena como base del viaje. Ahí nos juntamos con los abuelos y tío Javi. Y la verdad que no pudimos elegir nada más toscano. La provincia de Siena forma parte de la zona de Chianti. Conocida por su vino tinto, pero también por un muy buen blanco. Chianti llega hasta las provincias de Florencia y Pisa. La familia de la casa donde nos alojamos tenía sus propios viñedos y vino de Chianti. Muy conocidos son los vinos blancos del espectacular pueblo de San Gimillano. Pueblo medieval a poco más de 40 minutos al norte de Siena. Destacan ya de lejos sus torres medievales. En el centro del casco antiguo se encuentra la Piazza de la Cisterna, una plaza triangular con bonitas casas medievales. Merece un paseo de mañana o de tarde enteras. Montalchino es otro pueblo medieval impresionante a 45 minutos al sur de Siena. Destaca por la producción de vino Brunello. Su fortecha del siglo XIV se construyó en el punto más alto de esta pequeña ciudad. Aunque también íbamos a visitar la ciudad de Siena, enseguida nos dimos cuenta que nos iban a quedar pendientes de ver muchos lugares y pueblos, como Monterqui, Arezzo, Baño Mignoni, por supuesto que Montepulciano, o Piensa. Estando tan cerca de Siena no nos la podíamos perder. Esta ciudad, con apenas 50.000 habitantes, es más pequeña de lo que cabría imaginar. El gótico italiano está por todas partes. En la piazza del Campo, que tiene forma de abanico, se encuentra el palazzo público o ayuntamiento, con su famoso campanile. En esta plaza es donde se celebra la famosa carrera de caballos del Palio de Le Contrade, que tiene lugar dos veces al año, y donde jinete y caballo representan cada uno de los 17 distritos de la ciudad. Este era nuestro segundo viaje a la Toscana, donde quizás lo más conocido de esta región son ciudades que ya visitamos, como la ciudad de Pisa, que nos sorprendió por ser una bonita ciudad y no solo una famosa torre, o la capital de la Toscana, la increíblemente bella Florencia. He de decir que aquella primera vez Florencia nos enamoró. La ciudad donde surgió el Renacimiento, que fue el hogar de la familia Medici, y la capital económica de la Edad Media, la convirtió en nuestra ciudad favorita de Europa. Aún después de tanto tiempo, también recordamos pueblos como Luchiniano o Greve Inquiante. Nuestro recorrido esta vez tan solo consistió en Luca, San Gimigliano, Siena y Montalcino, donde Luca fue el único pueblo que repetimos de nuestro anterior viaje por la Toscana. Esta, la ciudad de Puccini, es una pequeña ciudad medieval que contiene la plaza del anfiteatro, construida en forma de elipse sobre el antiguo anfiteatro romano. También San Michelinforo fue construida sobre el plano del antiguo foro romano de la ciudad. Menos mal que Luca está llena de fuentes, porque aquel calor de agosto se nos grabó literalmente a fuego. ¿Qué hacemos con un señor aquí sentado al lado? Lo nuestro con Italia fue siempre amor a primera vista. Italia nos inspira a imaginarnos millonarios, a ser top models, a ver que el tiempo no siempre pasa tan rápido. Volver a ser niños, a ejercer desibaritas, donde cualquier sitio es excusa de estilo. nos podemos imaginar ser el dragón del castillo, o no saber si estamos morrullos, o no saber si estamos morrullos, que encuentro mitran de waters. Te Saturno de la Sala, se veremos diversionuri内. no subir una estima σpegase de la Addresma, o ensondernela para celebrar nuestra 안essa. Gracias por ver el video.